No queda mucho tiempo. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Gracias. Aquí hay un speedfire. Necesito una culata estándar. Atención, el anillo está. Ya empieza. El anillo se mueve. Atención, la salvaje de supervivencia. Aquí hay una culata estándar. Nivel 2. Reduce el retroceso. Gracias. Puede que haya algo bueno por aquí. Aquí hay una culata descalcolinada. Alto y claro. Eso me irá bien. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Puede que haya algo bueno por aquí. Atención, el campeón ha sido eliminado. Bien, campeón fuera. La morgue tendrá que hacer horas extras. Allí veo una torre de salto. Investiguemos esta área. Allí veo una torre de salto. ¿Quién quiere usar la tirolina? ¿Yo? ¿Yo sí? Enemigo avistado. Disparad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Eliminamos a la barca. ¡Suscríbete! El anillo está lejos, novatos. ¡Moveos! Aquí hay una amenaza. Tráctica en mi tiro. Los enemigos están disparando. Enemigos están disparando. ¡Cargando! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Electroestrella! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Ataque de artillería! ¡Contacto! Enemigo eliminado. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 Tirolina desplegada. 10 segundos. El anillo está quieto. Puede que haya algo bueno. Atención. El anillo se está cerrando. El anillo se mueve. Espabilado. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. A la zona de aterrizaje. Se desvió de la puerta. El salvaje a la zona de aterrizaje. Cuando se desarrolla se lea el cajado. Luego se envioza un pack de supervivencia al cajado. El auto de la zona de aterrizaje. ¡Bien! El auto de la zona de aterrizaje. ¡Cifra! ¡RIC! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Electroesprender a la mirada! ¡Recargando! ¡Contacto con objetivo! ¡Desplegando un drone! ¡Acabamos con todo el pelotón! ¡Sin cuartel! ¡Buen trabajo! ¡Atención! ¡Granada! ¡Recargando! ¡Me están dando! ¡Toma! ¡Recargando escudos! ¡Movámonos aquí! ¡Distinguiré a mi star! ¡Me disparan! ¡Busquemos una posición ahí! ¡Desplegando un drone! ¡Recargando mis escudos! ¡Me estoy preparando! ¡Dron médico! ¡Me estoy preparando! ¡Oh no! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Me dieron! ¡Derribada! ¡Vayamos por aquí! ¡Me estoy preparando! ¡Toma! ¡Recargando mis escudos! ¡Deberíamos ir por aquí! ¡Desplegando escudo! ¡Te curaré! ¡El anillo está escudo! ¡Recargando escudos! ¡Gracias! ¡Creo que estoy bien! ¡Lanzando! ¡Necesito escudos! ¡Otra vez! ¡Es solo un rascuño! ¡Un momento! ¡30 segundos! ¡El anillo está cerca! ¡Recargando mis escudos! ¡Vayamos por aquí! ¡Dios segundos! ¡El anillo está aquí delante! ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! ¡Alcanzada! ¡Me han visto! ¡Muviéndome! ¡Adoro el motín! ¡Exploremos por aquí! ¡Cancela eso! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Me están dando! ¡Venid! ¡No os dolerá! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Movámonos aquí! ¡Contacto! ¡Solicitando un pack de Lifeline! ¡Un segundo! ¡Recargando escudos! ¡Usando botín! ¡Un segundo! ¡Aquí hay un escudo corporal! ¡Nivel 3! ¡Solo estoy recargando mis escudos! ¡Necesito escudos! ¡Vamos muy bien! ¡Solo quedan dos pelotones más! ¡Instalando una tirolina! ¡Aquí hay una mejora de armas! ¡Gatillo doble! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Olvídalo! ¡Amenaza avistada! ¡Mateamos por aquí! ¡No queda otro pelotón amigo! ¡Ganemos! ¡Lanzando granada de termita! ¡Estamos dentro del anillo! ¡Tenemos ventaja posicional! ¡Lanzando Electroestrella! ¡Granada de fragmentación! ¡Electroestrella lanzada! ¡Atención! ¡Granada! ¡No he visto! ¡Moviendome! ¡No he visto! ¡He derribado en objetivos! ¡Recargando! ¡Allí hay un blanco! ¡Contacto! ¡Disparando! ¡Enemigo avistado! ¡Muy trabajo! ¡Amenaza! ¡Lo cargando! ¡Enemigo derribado! ¡Me han dado! ¡Derribada! ¡Recargando! ¡Me han derribado! ¡Necesito ayuda! ¡Me he visto ahora el amigo! ¡Sois los campeones de Apex! ¡A應 �ตenso! ¡Me han derribado en objetivos! ¡A clean de Dios! Gracias.